Es verdad, engañando a la opinión Torturado a la dominación Condenada en esta misión Y engañado por alto precio Es un golpeador 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 Torturado a la opinión Entonces se hablado o no detenido Torturado a la opinión Y engañado por mucho tiempo Y ahora quién me prenderá Es un golpeador Es un golpeador La victoria no documented Y que nadie se tiene ya Que el que nos callará El que esgenoro El que nos cuida Vai ha natura Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!